Hola a todos, a esta hora de la tarde, el 4 conecta con una actualización informativa gracias a Central de Noticias. El Servicio Nacional de Salud, el SNS, informó que están estables los seis galenos recibidos en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, víctimas del accidente de tránsito en la circunvalación de Santo Domingo. El director del Ney Arias Lora, Julio Landrón, dijo que los médicos llegaron al centro afectados con traumas cráneo encefálico, toráxico y en miembros superiores. Agregó que los galenos fueron atendidos de inmediato y medicados y que se les realizó tanto sonografías, radiografías y tomografías según lo ameritaban. Lo importante de todo es que ambos están ya pues fuera de peligro. Mantenga la sintonía junto a nosotros en esta gran familia de RTBD Central de Noticias llega a las 6 de la tarde en la tercera emisión y a las 9 de la noche la emisión estelar. Agradecidos de su fiel sintonía y recuerde que estamos en cobertura constante tras el paso inminente de la tormenta tropical Franklin por suelo dominicano. Hasta entonces. Gracias.